La parroquia de la Catedral del Municipio de Sonzón realizó el pasado jueves 28 de septiembre el Encuentro Municipal de Sembradores de Paz Sembradores de Paz es un programa de la diócesis de Sonzón Río Negro que forma, acompaña y promueve la cultura de paz en niños y niñas con base en una propuesta pedagógica Estamos en un punto muy álgido, coyuntural en la historia de nuestro país estamos en la época del post-conflicto y hay muchas esperanzas, hay un nuevo futuro muy prometedor pero la paz no es solo un acuerdo, la paz no es solo que un grupo deje las armas la paz es una actitud personal, la paz es una forma de convivir y de relacionarnos es necesario que los niños que tienen el corazón más dispuesto a ser moldeado crezcan en una cultura de valores, de principios y entre ellos el que más debe reinar es la paz la paz que solamente puede otorgar el Príncipe de la Paz que es Jesucristo el Señor por eso le apuntamos a una educación para la paz, a unas escuelas para la paz para sembrar, cultivar este valor que luego tendrá hermosos frutos para construir una nación justa, equitativa, solidaria en esta oportunidad se contó con la participación de alrededor de 270 niños tanto del área urbana como rural del municipio el programa de escuelas para la paz es un apoyo que se da a cada una de las sedes especialmente pues a los niños en cuanto al trabajo que se realiza a partir de las cuatro dimensiones que maneja el programa que es la relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza entonces desde esta parte pues se apoya el trabajo en las diferentes áreas del conocimiento y que las cartillas que manejamos con el programa de escuelas para la paz son transversales a cualquiera de las áreas que manejamos en la escuela uno se tiene que manejar con los demás muy bien y no pegarles porque eso es una actitud muy mala hoy aprendí que uno no puede dañar la naturaleza que los árboles sirven para uno respirar sobre todo el cambio se da en la parte comportamental, en la parte de las actitudes el manejo de conflictos, ya existe como una estrategia diferente entre ellos para el manejo de los conflictos, para el respeto de la opinión de los demás este encuentro se realizó en el marco de la celebración de la semana por la paz bajo el lema, respeta la vida, construye la paz